Pues, un año más, hay una serie de señores que están invitados por el Real Betis Balompié, que no son socios ni accionistas ni siquiera, y vienen con la idea de reventar la Asamblea. Y como es natural, es lamentable y lastimoso, como he dicho antes, de que esto no es el Betis que yo he conocido desde pequeño, que esto era un Betis de sentimiento, de unión, y esto se lo han cargado. Esto ahí es darle un cambio, como sea. Es más, yo soy de las personas que pienso que si hay que hacer un Betis de nuevo con los Béticos antiguos, los Béticos de categoría, yo era el primero. Los que sienten al Betis. Los que sienten al Betis de corazón. Entonces, yo qué sé, llega un momento que los ánimos les van por los suelos. Yo el carnet llevo dos años sin sacarlo, porque a mí me da pena, me da pena tener esta situación. Siempre que cuando salen las personas a hablar no se respetan, no se dejan opinar porque hay una serie de personas ahí, orquestadas, que son los mismos de todos los años, que vienen a formarla y a reventar la Asamblea. Y eso no es democrático, ni eso es nada. Eso es lo que es una auténtica vergüenza. Y que se entere toda España de que los Béticos no tienen la culpa de esto, sino la culpa la tienen los que lo dirigen. Porque esto es una auténtica vergüenza. Una dictadura, ni esto es el Betis, ni esto es nada. En principio sí. Ellos se han llevado dos horas exponiendo sus argumentos, sus cuentas, sus farsas cuentas, me supongo yo, porque yo tampoco soy doctor en la materia. Pero nadie lo ha interrumpido. Pero cuando ahora empiezan otros señores y toman la palabra y los critican, no los dejan. Yo con muy malas ganas. He venido porque yo sabía que iba a ser igual que el año pasado, y el que el otro anterior y el que el otro que siempre. Mientras que esté en la operación ahí, la Junta será siempre igual. Él con la cara de preponderante que tiene, que se quede dueño y sueño de el Betis cuando no lo es. El Betis es de Sevilla y de los Béticos, cojones, no de la operación. Y de la operación cuando una puñetera vez se entera.